Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque Fernando Alonso probó con el Super TC2000 y bueno, el español orión de Asturias añade una muesca a su pistola y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Baladolid o concretamente aprovechando que Fernando Alonso acudió a Argentina para la presentación de un vehículo de calle del fabricante japonés al que está unido, precisamente la marca Toyota el Asturiano pilotó varios vehículos que Toyota Gaso Argentina, la división de competición puso a su disposición bueno, como sabemos, si bien la Toyota Hilux 4x4 no fue ninguna novedad para Fernando Alonso si fue así, el Toyota Corolla del Super TC2000 con el que el Asturiano salió a la pista Oscar y Juan Galvez en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina y que bueno, esa... y que en donde además se disputaba antiguamente el gran premio de Argentina en Fórmula 1 y que hasta la fecha era completamente desconocido para el campeón de Fórmula 1 y de las 24 horas de Le Mans bueno Alonso pilotó la unidad de Matías Rossi además de compartir pista con pilotos como Julián Santero o Mariano Altuna verdaderos referentes en el automóvilismo argentino bueno, Alonso sopesó la posibilidad de correr los 200 kilómetros de Buenos Aires que se celebraron recientemente pero como piloto invitado, sin embargo, no se pudo llevar a cabo esto debido a la compatibilidad de calendario tanto por parte del piloto del propio Fernando Alonso como la también de Pechito López con el que el Asturiano deseaba compartir vehículos y tal y como aseguró Fernando Alonso hace meses era su encargado para asuntos argentinos bueno, de esta forma Alonso se quita la espinita clavada y ya conoce el auto que a buen seguro le va a hacer una oportunidad en el futuro y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao